Hola, soy el doctor Jaime Fernández Campillo, reumatólogo del grupo IMED Hospitales. La reumatología es la especialidad médica que estudia las enfermedades del tejido conjuntivo, es decir, lupus, síndrome de Sjogren, miocitis, entre otras, y también todas aquellas afecciones médicas del sistema músculo-esquelético, es decir, que afectan a huesos, músculos, tendones, ligamentos, etc., y cuya manifestación principal es el dolor. Y que los pacientes nos suelen conocer como reuma, que en griego significa líquido que fluye. Así, por ejemplo, en Cataluña se conoce al reumatólogo como el medje del dolor, el médico del dolor. Conducidos por un síntoma guía, casi siempre el dolor, el reumatólogo procura llegar al conocimiento de la enfermedad. Por ejemplo, un paciente con dolor de espalda puede acabar siendo diagnosticado de artrosis, de hernia discal, de filomialgia, de espondilitis anquilosante o soliásica, osteoporosis con aplastamiento vertebral, una infección o un tumor. Los reumatólogos se distinguen de los traumatólogos en que los reumatólogos son los médicos del aparato locomotor, huesos, músculos, tendones, repito. Y los traumatólogos son los cirujanos los que operan estas estructuras y además lo hacen muy bien. Como escribe el doctor Duru Puyol, las reglas de oro reumatológicas son En reumatología, el 90% de los enfermos son diagnosticados en función de la clínica, es decir, por lo que cuentan en la consulta y la exploración física que lleva a cabo el médico reumatólogo. Las exploraciones complementarias, radiografías, análisis, resonancia, electromiograma, densitometría ósea, etc., ayudan al reumatólogo a confirmar la sospecha clínica. Todo enfermo reumático al que no se le ha estudiado el líquido articular es un paciente mal estudiado. La mayoría de casos de ciática, por ejemplo, no requieren cirugía, del mismo modo que la mayoría de hombros dolorosos son de causa extraarticular, es decir, fuera del hombro. No existe una correlación clínico-radiológica en la artrosis. Un ataque agudo de gota nunca debe ser tratado con aropurinol. Ante un cuadro clínico de dolores articulares en una mujer joven, una vez descartado el inicio de una artritis reumatoide o de un lupus elitematoso sistémico, debe pensarse en el síndrome de hiperlaxitud articular antes que en la fibromialgia. Los antiinflamatorios son como el vino, con los años solo quedan los buenos. Es decir, no todos los antiinflamatorios son iguales. Unos son más potentes, otros son más tóxicos, por ejemplo, para el corazón, la tensión arterial o el riñón. Todo paciente con dolor originado en cualquier estructura del aparato locomotor, es decir, huesos, músculos, tendones, bolsas y noviales, ha de ser remitido a la consulta de reumatología para su estudio diagnóstico y enfoque del tratamiento, que podrá acabar siendo médico o quirúrgico. Quedamos a su disposición en el servicio de reumatología de IMED Hospitales. ¡Gracias!